Muy buenas noches, amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra, estamos en el programa Detrás de la Verdad, para hacer un análisis del acontecer político del cantón de Grecia. Hoy tenemos como invitado a don Víctor Rodríguez, actual regidor del partido Nueva Generación, quien también lleva doble postulación para la alcaldía de Grecia, y de nuevo para el regidor propietario, sobre, vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre asfalto y emulsión, que la municipalidad no ejecutó en los siete distritos, y para eso tenemos a don Víctor, que va prácticamente a hacer una denuncia de lo que ha pasado con el tema de del asfalto y y de la emulsión en la municipalidad de Grecia, porque el jueves pasado se aprobó contratar de nuevo una empresa para tapar huequitos, así que es un tema importante, y vamos a hablar del tema político, Liberación Nacional realizó la Asamblea Nacional, hay nuevos candidatos a la vicercaldía del cantón de Grecia, hay nueva síndica del distrito central, candidata síndica, también el partido Somos hizo asamblea, y vamos a ver si va a participar en Grecia, al final del programa les vamos a decir, hay incertidumbre con el partido Costa Rica, Amanda, y Unión Griega, sí realizó, el partido cantonal realizó la tarde de ayer su asamblea cantonal, y como ya lo habíamos dicho, candidato a Marcos Gutiérrez, con Ana Laciela Martínez, y don David Sobares en la fórmula del partido Unión Griega. Saludamos a a Nancy Hernández, buenas noches Nancy, ¿Cómo va todo? Buenas noches, Rolfo, don Víctor, ¿Qué tal? ¿Cómo presentándome? Después de tantas semanas de estar ausente en el programa, pero bueno, ahí, esos últimos quince, veintidós días han sido complicados en el trabajo, pero ahí aquí estamos, hoy hoy me vine temprano, exactamente, para poder conversar con con tranquilidad y con calma de los temas. Y hoy el ausente es Alberto Vega, ¿Verdad? Y responsable, sí. Sí. Don Víctor, buenas noches, ¿Cómo va todo? Buenas noches Nancy, buenas noches Rolfo, y buenas noches a todos los que nos ven por hoy, pues, este, ya y ahí vamos, echando para adelante, gracias al señor. Si quiere, eh, entremos en materia, porque, eh, hay una empresa que le brinda el asfalto a la municipalidad de Grecia, es, para Vizén, ¿Verdad? Y en los siete, en los siete distritos, eh, había, o se hicieron gestiones para asfaltar, eh, proyectos desde el año dos mil veintiuno que no se ejecutaron. Son alrededor de mil toneladas de asfalto y emulsión, y para eso tenemos a don Víctor, que, para que nos explique qué es lo que está pasando, porque don Víctor también es integrante de la Junta Vial Cantona. Don Víctor, adelante. Sí, sí, realmente, ante la preocupación que me tenía, le hice la consulta a Pavicen, a ver qué pasaba, eh, si será que, digamos, un ejemplo, algunos proyectos no se han ejecutado, porque no, no se había mandado a traer la mezcla, o qué es lo que sucedía, o será que teníamos mezcla asfáltica, eh, en Pavicen y no la habíamos retirado. Entonces, le hice la consulta al dueño de Pavicen, para que me dieran un informe de qué teníamos en Pavicen, si había mezcla asfáltica, si no había, si habían órdenes de compra, si no habían órdenes de compra, y cuánto había en órdenes de compra, si las había. Resulta que, digamos, me llegué a una sorpresa, cuando, eh, digamos, me mandó el informe, y realmente, eh, ver uno que es 961, una tonelada de mezcla asfáltica, eh, estaban en órdenes de compra y no se ejecutaron, por la ineficiencia de la municipalidad, de, del jefe de la unidad técnica, y de, yo siento que es el mismo alcalde, porque realmente tiene que darle seguimiento a eso, no puede ser posible que él, este, siendo el alcalde, no se dé cuenta, y que las órdenes de compra están, y que no se van a ejecutar, pero, oye, lo que más lo preocupa a uno, es que hayan órdenes de compra del 2021, o sea, es que está bien que dijera uno, bueno, ahí, se quedaron unas órdenes de compra ahí, por ahí, pero es que son, o sea, 961 toneladas, y en el 2021, este, se proyectó, tres cientas toneladas para hacer una carpeta en San Roque, del cruce de, que va a cooperativas hacia Carbonal, y ahí, y realmente ha sido una de las cosas que más preocupado me tenía, y por eso, consulté a, a Paisen, a ver qué era lo que sucedía, porque si el consejo aprobó, si la junta de vía la aprobaron, todo eso, y no aparece, y no se hacen los proyectos, y resulta que entonces nos damos cuenta, que es que, no ha habido, o sea, no, no hubo voluntad para ejecutar eso, aún estando ya, las órdenes de compra listas, nada más era, yey, echar para adelante, como quien dice, y no se hizo, y, y por ineficiencia total, eh, se va a dejar, quizás, eh, siento que el, el distrito, o el caserío San Roque ahí, eh, sin esa carpeta fábrica, que eran trescientos metros de, eh, trescientas toneladas, que era muy importante, pues la carretera está muy dañada, y habiendo el presupuesto y todo, resulta que, y no se va a ejecutar, y no se va a ejecutar, y no se va a ejecutar tampoco el bacheo de San Isidro, que eran ciento cincuenta y dos toneladas, no se va a ejecutar el bacheo en el centro, que eran ciento cuarenta y dos toneladas, no se va a ejecutar en San Isidro, eh, en, en San Isidro, en San José, ciento cuarenta y ocho toneladas, no se va a ejecutar en Puente Piedra, noventa y seis toneladas, y no se va a ejecutar aquí en Bolívar, ciento veintidós toneladas, o sea, eh, lo deja a uno preocupado, porque, o sea, la necesidad que hay, digamos, hay que andar, eh, por los distritos y ver los huecos que hay, digamos, hay huecos que hasta lo, lo, lo asustan a uno realmente, eh, hablando con algunas personas, un día andaba en, en el cajón arriba, y venía para abajo, y me decía el señor, vea, yo no, no me gusta venir aquí al cajón por los huecos que hay, es que es un peligro, y si aquí está, se le puede estar ya en allante, matar fue uno, y entonces dice uno, ¿cómo puede ser posible que estando la mezcla, eh, que estando la, la, la plata, ya con las órdenes de compra, y no se ejecutó, no se ejecutó, y, 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 y realmente uno, o sea, lo que yo creo es que es en eficiencia total, tanto de, como lo dije las pasadas, que no tenemos realmente, o no teníamos jefe de la unidad técnica, y se lo dije ahí en la propia cara, el día que estábamos en la reunión, en el consejo, porque no puede ser posible que, digamos, eh, un jefe de una unidad técnica, no pueda ejecutar unos trabajos como eso, un ejemplo como, como, como el, el, el carpeteo del distrito de San Roque, que desde dos mil veintiuno, o sea, que, o sea, tiene, eh, dos años de estarlo ejecutando, y no se ejecutó, y entonces, esas órdenes de compra ya, no, o sea, ya las retiraron, ya no, no se va a hacer el trabajo, y va, o sea, y quiere decir, que entonces, de aquí a diciembre, esas carreteras se van a quedar así dañadas, o sea, lo tiene uno preocupado realmente lo que está sucediendo, eh, las, 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 los bacheos, y tampoco le van a hacer, entonces, que supuestamente eso va para un presupuesto extraordinario en el dos mil veinticuatro, e imagínense cómo van a estar esas carreteras de aquí a que se reparen, entonces, esas son las cosas que lo preocupan a uno, y qué dicen ahí, al menos, hoy hoy andábamos ahí viendo a ver, eh, si se había pago, no había pago esas, eh, toneladas de mezcla fáltica, y resulta que nos dicen, bueno, nos dicen que sí, que no están pagadas, que esas toneladas, se vea, se hicieron las órdenes de pago, pero que no se pagaron, porque al final, tenían que ejecutarse, y entonces, como no se ejecutaron, no se pagaron, pero que, entonces, le preguntamos que por qué no se pagaron, y entonces nos dicen que es por los, porque no había agregados, y, digamos, un ejemplo, las carreteras, para hacer una carpeta, no necesita la arse, la carretera, para hacer un bacheo, no necesita la arse, simplemente, o sea, es lo que a ellos se les metió, que definitivamente, porque no había agregado, entonces, no, no podía ni, ni, ni carpetear, ni bachar, y entonces dejaron vencer, este, el tiempo, para esas órdenes de pago, y, y tendremos que esperarnos hasta el otro año, para que entonces se vaya un presupuesto extraordinario, y entonces, ¿dónde van a estar los caminos de, digamos, un ejemplo, en diciembre, noviembre, y esos meses, si no logramos hacer algún otro enredo? Porque esto, yo creo que hay que hacer algo, porque definitivamente esto va a ser un desastre, y, y ya, y me gustaría que el pueblo me ayude por lo menos a, a presionar un poco, porque esto hay que ver por dónde se le entra, porque no puede ser posible que esto siga así, esto es una barbaridad, yo siento que, siento que es una irresponsabilidad, y tanto de la alcaldía, como del jefe de la unidad técnica, porque, son los que, llamados a ver que las cosas se hagan, y digamos un ejemplo, Francisco, es el presidente de la Junta Vial, nosotros acordamos eso, el pago de eso, y resulta que no se ejecuta, y entonces, ¿qué estamos haciendo? Y yo, al menos, a veces me quedo pensando, cuando le cambiaron el nombre al alcalde, por él, al, al, cuando antes era el ejecutivo municipal, y ahora es alcalde, le cambiaron el nombre, y parece como que esto se desvió totalmente, porque el ejecutivo municipal significaba que era una persona que tenía que llegar a ejecutar las cosas de la municipalidad, y resulta que ahora, y veo que estas cuestiones, y ahí no se ejecutan, y no puede ser posible, no puede ser posible que con las necesidades que tiene el cantón de Grecia, con caminos, haya, o sea, haya 961 toneladas de mezcla fáltica que no, o sea, que no se ejecutó, que digamos un ejemplo, al no ejecutarse, y va a pasar a, hasta los ocho años, a aprobarse un, un presupuesto extraordinario para meter eso, y entonces, los caminos van a seguir en la misma situación, y ya, y realmente eso me tiene hasta molesto, y yo creo que el pueblo también debe entender eso, y por eso quiero mandar un mensaje para que la gente entienda que tenemos que hacer algo, todos en conjunto, porque ya, yo siento que esta municipalidad va a seguir para atrás en lugar de ir para adelante, y ya es hora de que veamos a ver qué podemos hacer, porque esto ya es un desarrollo. Don Víctor, ¿qué pasa en la Junta Vial? Porque yo he escuchado muchas críticas, y usted es parte de la Junta Vial, porque no llevan ustedes el control de qué se ejecuta, qué sí, qué no, porque esto estamos hablando del año 2021 y de 2022, en los siete distritos. Sí, realmente, no sé si ustedes recuerdan, pero yo alcé la voz en el 2021, cuando les dije que en la Junta Vial, el 90% de las cosas no se ejecutaban, y, y, o sea, y lo llevé al Consejo, y hasta se, mejor dicho, se burlaron de mí, se burlaron de mí, porque alguien por ahí dijo que, o sea, que, que ahí parecía que es de aquí, y realmente no era eso, yo lo que esperaba era que el Consejo me diera un apoyo para poder presionar un poco más a la, a la Junta Vial para que, o sea, las cosas se hicieran, pero ya y realmente cuando usted ve, digamos, un ejemplo, yo soy un voto de la Junta Vial y no lo cinco, soy un miembro simplemente de la Junta Vial, y digamos, un ejemplo, hay cosas que, que yo he pedido ahí en la Junta Vial que no sean, o sea, no se ejecutan, digamos, cómo puede ser, como yo les decía, cómo les va a aprobar o no un presupuesto a alguien, si al final no sabe usted ni qué tiene, ni qué no, ni qué no tienen, entonces, eh, es muy complicado, eh, vienen y le dicen a uno, bueno, es que, y tenemos que meter, este, eh, diez, quince millones en alcantarillas, pero no le dan a uno, eh, respuesta cuando uno les dice que, que le den, este, el detalle de cuántas alcantarillas existen, porque, digamos, aquí en el cantón de Grecia, yo lo he denunciado y ustedes han sido testigos que hemos ido a algunas partes donde hay alcantarillas y hay con estas tiradas ahí en los desastres, y todas esas tiradas, y siguen ahí, sí, entonces, digamos, y no se puede aprobar un presupuesto si al final usted no sabe ni qué es lo que, o sea, con qué se cuenta, y van a seguir en esto, y, y, y yo se los dije a ellos, cómo quieren ustedes que, que les apruebe un presupuesto, si ustedes no me están dando un informe a mí, de qué tenemos, y qué no tenemos, si ya he pedido varias veces, y, y, digamos, un ejemplo, cuando fue la auditoría a la municipalidad, y nos dijo que, no sé, que, que tenía que haber una planificación, que la llevara, o sea, que la llevara, yo la llevé a la Junta Vial, y les dije, vea, señores, de la unidad técnica, ustedes tienen que darnos esto, esto, y esto, y se quedó en actas, porque ahí está, no se hizo nada, no hay un inventario, no hay un inventario, se le pide un inventario a la Junta Vial, y creen que es decirle a uno, que hay tantas vagonetas, y tantas, y tantas, este, niveladoras, y, y eso, este, es el inventario, no, no, no necesita el inventario, cuántas alcantarillas, cuántas cunetas, cuántas, eh, alcantarillas currugadas, eh, cuánto material, cuánto, o sea, dónde está la, 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 las, eh, las herramientas de la Junta Vial, que, 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 que ahorita, y voy a tener que hacer la consulta por escrito, eh, dónde están esas herramientas, porque son de la ochenta y uno catorce, y creo que las están usando en otro lado, que nada que ver con la ochenta y uno catorce, entonces, digamos, son cosas de que lo dejan a uno, aunque yo he pedido y he pedido, no me han dado respuesta, y realmente eso lo preocupa a uno, y si no le dan respuesta a uno, cómo quieren que uno les apruebe a ellos, eh, presupuestos y cosas así, si al final, eh, uno tendría que votar las cosas sin saber si sí o no, yey, no, yo creo que uno debe votar a veces responsablemente, y se los he dicho, cuántas veces les he pedido el inventario y no me lo han querido dar, y le dan a uno un inventario de tantas vagonetas, eh, tantas niveladoras, tantas malas, tantas buenas, eh, tanto, eh, bajo, pero nada más, y ahí no pasa, ahí nadie hace un inventario de cuántas alcantarillas tenemos, de cuántas conectas, de cuántas, este, herramientas se cuentan, nada, y nadie sabe nada, este, en la Junta Vial, yo lo he propuesto. Es un desorden, ¿no, Víctor? Exactamente, yo lo he propuesto, pero no nos, o sea, no nos dan respuesta, y si no nos dan respuesta, yey, ¿cómo va a votar usted algo sin saber si existe algo o no existe? Eh, yey, yo creo que hay cosas que ya tienen que dar un informe, y definitivamente va a haber que hacerlo por estricto, porque aunque cosas he solicitado por estricto, y aún así me mandan cualquier cosa, cualquier tontera, pero sí va a haber que hacerlo por estricto, porque sí hay cosas que lo dejan a uno muy preocupado, eh, realmente creo que en la Junta Vial, eh, yey, digamos, un un voto no va a mover las cosas, porque ahí ya eso está eh, un poco eh, viciado a cierta cantidad de votos, y y aunque yo me suponga, eh, definitivamente, no, no está como el Consejo Municipal, ya tiene mayoría. Está muy parecido al Consejo Municipal, y hay temas que a uno lo preocupan, eh, y digamos un ejemplo, eh, el día que nos invitaron, o sea, que el Consejo pidió que la Junta Vial fuera al Consejo, eh, este señor, este, Guto, y ahí me dijo a mí, Víctor, ¿cómo voy a ir yo ahí? Ahí me van a reclamar, porque yo vivo en un lote municipal, y entonces uno lo preocupa, sí, lo preocupa esas cosas, ¿por qué? Y porque, eh, si, si él piensa así, puede ser que hasta lo presione, para que él tenga que dar el voto en algunos, algunos momentos, y eso me preocupa más todavía, eh, y hay cosas que, que definitivamente creo que deben de cambiar, pero, eh, va a ser muy difícil con esta administración cambiar eso, no se va a poder, no se va a poder, porque a ellos les interesa que el desorden sigue, y eso sí es preocupante. Muy bien, por cierto, en todas las personas que hoy están comentando, vamos a abrir para el final del programa, una cena en Soda Nidia, eh, hospital, a la par ahí del hospital San Francisco de Asís, está abierto de siete de la mañana a ocho y media de la noche, así ya saben, entre todas las personas que comenten, al final del programa, vamos a abrir para una cena para dos personas, en Soda Nidia hospital. Nancy. Ah, pucha, vamos a ver. Arroz con mango. No, 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 un arroz con mango, no, yo esto lo veo realmente sencillo. Sí, claro. Sí. Vamos a ver, yo quiero entrar nada más dos pasos antes de lo que está hablando ahora don Víctor, porque tal vez alguna gente no, vamos a ver, no conozca o no sepa exactamente qué es la la Junta Vial, entonces, para mí empecemos por ahí, ¿verdad? Explicando un poquito que la la Junta Vial es un es un órgano que lo nombra el Consejo Municipal, ¿verdad? Y básicamente le da carácter, o el objetivo de esta de esta de esta Junta es que sirva de consulta, ¿verdad? En en materia de planificación y evaluación de la obra pública cantonal, ¿verdad? Así, muy 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 a muy grosso modo. ¿Quiénes conforman esa Junta? Que me da un poco para para explicar un poco lo que decía ahora don Don Víctor, generalmente está conformado efectivamente por el por la el alcalde, este, quien es quien preside esta Junta, o sea, ahí donde donde empezamos a ver un el el tema, vamos a ver, el el tema administrativo, tiene un representante que generalmente es el coordinador o coordinadora de la este de la, ¿cómo se llama? De la unidad técnica. En estos momentos es Gerson Jiménez porque cambiaron, ¿verdad? Ahora fue un administrado de jueves pasado, ya no sabe la que sabe. Exacto, igual puede, o sea, no no importa, mientras que sea una una persona que esté exactamente en la en la, digamos, en la parte administrativa, y que obviamente va a ser, o de preferencia debería, debe ser, una persona en el área de ingeniería, porque efectivamente aquí hablamos de temas, de temas técnicos. Hay un representante por parte del consejo municipal, ¿verdad? Que en este, en este caso, se elige entre los regidores, sean propietarios o sean suplentes, un representante del consejo de distrito, y me falta uno, hay un representante de las organizaciones de desarrollo, o sea, ahí es donde están conformadas las, básicamente son cinco personas que están conformadas en esa, en esa junta. Entonces, un poco dándole la, el antecedente y el marco que está hablando ahorita a don Víctor, ¿verdad? En el sentido de que efectivamente su voto es uno de cinco, ¿verdad? En donde hay dos, dos personas de la parte administrativa, o sea, la persona que es representando directamente la unidad técnica y la alcaldía, ¿verdad? Una persona representando la, la parte comunal, y digamos, en directa, digamos, de en forma directa, uno en el control político, que es la persona que es nombrada por el consejo municipal, y el otro que es, es una persona intermedia para mí, digamos, que es la parte de los, de los, de los, de los síndicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, en buena teoría, ¿verdad? Por medio de los, de las, de los consejos de distrito, deberían estar llegando las necesidades, digamos, subir desde la comunidad a la, a la parte del consejo distrito, y posteriormente, que eso se vea reobligado, en un tema de planificación. Eh, yo le estaba poniendo atención a don Víctor, porque hay muchas cosas que a mí me, o sea, me encienden a uno como alertas. A mí me 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 ha sorprendido algo que yo ahora, Víctor. ¿Qué de todo? Que hay un miembro de esta junta de alcantonal, que vive en un terreno municipal, y que prácticamente está, eh, 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 le da miedo hasta decir, darle opinión, ¿verdad? Eh, sí, y es el representante de los, de los, de los, ¿cómo se llama? De los de las comunidades. Ah, de los síndicos, sí. No, de los síndicos. Ok, eh, ahora, que aquí hay cosas que a mí me quedan, me me quedan como, como tirando luces, ¿verdad? Ya una me la respondió don Víctor, que era el, el tema si efectivamente el, el, el dinero se había pagado o no se había pagado. Pero a mí lo que me, lo que vamos a ver, eso en la parte administrativa es donde a mí me me alerta, me me alerta y me me pone a pensar muchísimo, es que para que haya una orden girada a un proveedor, no importa el proveedor que sea, que en este caso es, eh, Pavicen, ¿verdad? Pavicen. Puede ser cualquier otro, pero en este caso es Pavicen. O sea, el proceso es administrativo. O sea, esto no es simplemente que a alguien se le ocurra y digamos, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Verdad? No, no, o sea, hay un proceso de planificación y por eso es que se le dice a la empresa y por eso es que se genera una, una orden de pago. Entonces, que le, que le excusa sea, es que no había lo que sea, no había piedra, no había lo que sea, no había alcantarillado, o sea, no debería darse. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, para llegar a un, a un proceso de pago, o sea, una orden de pago, que se le gira a un proveedor, es porque ya hay un proceso de planificación previa. Yo ya, yo ya sé, y un poco lo que hablaba don Víctor, yo ya sé si tengo alcantarillas, si tengo cunetas, si tengo alguna necesidad de, digamos, de, de piedra, lo que sea, para poder hacer el, el, el tema de la, de la, de la, de la calle o la mejora o la, la reparación de lo que se vaya a hacer. Entonces, ahí, ahí a uno le surge como la duda de por qué se realiza todo un proceso administrativo, por qué se hace, yo no sé cómo decirlo, porque no podría hasta pensar mal y es casi como hasta decir, es, es una pantomima lo que se, lo que se está haciendo, porque no debería pasar, o sea, es, es así de básico. Y yo concuerdo con don Víctor, me parece que el hecho de saber qué es lo que tiene la municipalidad, puede ser que no tenga, porque perfectamente, en, digamos, no, no tengan existencias, porque perfectamente puede hacer que las, por ejemplo, la, la cantidad de alcantarillas, por ejemplo, un ejemplo, se compra contra pedido, o sea, hay un, una, una, un proceso abierto y la municipalidad compra a, a, a necesidad. No sé, o sea, de verdad que a uno le surgen dudas, y lo otro, verdad, que también ahí es donde, a mí, yo escuchaba a don Víctor, y no, tal vez un poquito más mal pensado, podría pensar, digo yo, que al final de cuentas, una cosa es lo que se planifica, no, y no se ejecuta, que efectivamente este podría ser el caso, y que al final de cuentas, cuando vamos a hacer, este, una liquidación presupuestaria, redefinimos las prioridades. Y hay veces, tal vez la, 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 el objetivo inicial, que era, una calle X, ya no resulta que es la calle X, sino que pasa la calle Z, que no estaba, no estaba ni siquiera en, en temas de, de, de planificación. Y efectivamente, eso es muy preocupante. Pero en temas de control político, y yo creo que en esto termino nada más, yo creo que asaltar lo que está haciendo don Víctor, o sea, que no haya un control efectivo de parte de los restantes miembros del consejo municipal para poder tomar una decisión y poder emplazar a la administración y preguntarle realmente qué está pasando, por qué está pasando, ¿verdad? Este, eso, eso creo que es el, el, el punto exacto donde usted dice, bueno, entonces, ¿para qué tenemos al consejo municipal en este momento? ¿Verdad? O sea, al consejo como un ente, no, no hablo de una persona en particular, como un ente que al final de cuentas lleva un proceso de control, y ahí respaldo lo que dice don Víctor, aquí un voto no hace nada, pero resulta que en el consejo no es un voto, son siete, ¿verdad? Siete personas que deberían estar vigilantes y preocupadas por lo que está pasando, por lo que un compañero les está diciendo que está pasando, y de hecho, yo estaba viendo ahorita un mensaje que puso el regidor Cristian, este, Álvaro. ¿Lo puso aquí en el Facebook? Sí, 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 lo puso, y todavía me preocupa más, porque lo que está diciendo Cristian, palabras más, palabras menos, es que se llevó a emocionar para poder llevar a la, a la, a la, ¿cómo se llama? A la, a emplazarlos en el, en el consejo municipal, a la parte administrativa, y no se presentaron. Entonces, eso es un tema de desobediencia administrativa. Correcto. La alcaldía es la principal responsable, que a final de cuentas, si los enviados no se presentan, la alcaldía, llámense en la figura de la alcaldía o la alcaldía, tiene que estar respondiendo las, pues, los cuestionamientos que hacen los regidores en su momento. Y ahora, ahora, Nancy, ahora lo dijo don Víctor, ¿verdad? Y lo dijo aquí en vivo, que uno de sus miembros no quiso ir a. También. A esa sesión, porque le da miedo porque estaba viviendo en una propiedad municipal. Entonces, ¿cómo tienen a alguien que vive en una propiedad municipal de forma ilegal, porque si es municipal, no es ilegal? Inclusive, ha existido, me parece que en algún momento, hasta órdenes de de munición en ese sector, que es donde está la plaza de de bodega, donde está la UCR, la Universidad de Costa Rica. La UCR. La UCR, la plaza que está ahí, hay una propiedad, y y esa, y hace años está eso en proceso, y hace años, y vea que que están en la Junta Villar. Aquí me están preguntando, voy a decirlo a los proyectos que no se ejecutaron, ¿Verdad? Que había orden de compra y no se ejecutaron. En el año dos mil veintiuno, había una, había, vamos a ver, trescientas toneladas para una carpeta asfáltica en calle Carbonal. Tengo entendido que es como del cruce de la cooperativa a donde está la paila para arriba, ¿Verdad? Ese es el sector. Después, un bacheo en San Isidro, ciento cincuenta y dos toneladas, un bacheo aquí en el centro de Grecia, que es muy necesario, ciento cuarenta y dos toneladas, bacheo en el distrito de San José, ciento cuarenta y ocho toneladas, bacheo en Puente Piedra, noventa y seis toneladas, y bacheo en Bolívar, ciento veintidós toneladas. Solo falta, de todos los distritos, solo falta tacares que no están en esta, en esta lista. Eh, si, si ustedes toca aprobar las necesidades de las comunidades, y para eso están los síndicos y los consejos de distrito, ¿realmente se aprueban las necesidades de las, de las comunidades, o son las necesidades de la administración municipal? Eh, ahora el micrófono, Víctor, lo retiene cerrado. Sí, ahí es donde vamos. Eh, realmente, eh, digamos un ejemplo, y Cristian lo dijo muy, muy bien, y me pareció bien que Cristian dijera eso. Un ejemplo, las asociaciones de desarrollo envían a veces notas pidiendo colaboración en, a, a la municipalidad, pero resulta que, sí, que son temas de la, de la unidad técnica y, y que deben de ir a la Junta Vial, pero ya esas notas no llegan. No llegan y, y digamos, un ejemplo, eh, hay cosas que cuando uno menos piensa, eh, no tiene ni conocimiento la Junta Vial y se están haciendo. Entonces, digamos, este, son cosas que a veces lo preocupan a uno, porque, eh, si un ejemplo, si hubiera una planificación que, si a la Junta Vial le llegaron una planificación y le dicen, mira, es que este mes esta es la planificación, vamos a ejecutar esto, pero eso no se da en la Junta Vial, y yo he alegado mucho por eso, porque, y a mí me parece que tiene que haber una planificación, y me lo corroboró, este, eh, la, la auditoría el día que fue a la sesión unipal y nos dijo, y, y si, y si es así, ¿por qué no se, o sea, no se hace? Eh, digamos, la, la Junta Vial no tiene conocimiento de lo que van a ejecutar, vienen, y le dicen, bueno, es que, bueno, necesitamos que nos aprueben esto, eh, un ejemplo, eh, un alcantarillado en, digamos, en la arena, pero, digamos, y nosotros, sí, nadie se va a oponer a que se haga una obra, creo, este, porque, definitivamente para eso estamos, para servirle a las comunidades, pero, al final, cuando vemos, es que, bueno, ahí se hizo eso, pero, en otro lado, se está haciendo otra cosa, y lo más, eh, complicado para uno, es que, digamos, y las cosas se hacen, y entonces no hay un control, y no hay un control por eso, porque, digamos, nosotros, eh, de, de, definitivamente, eh, la, la Junta Vial debía tener, eh, acceso a una información clara, para saber qué se va a ejecutar, y qué se está haciendo, y cómo se está haciendo, pero esa información no llega, simplemente llega, mira, necesitamos que aprueben esto, así, ya está, por esto, y listo, y, y, tal vez, ese es el tema de esa reunión, y, y se terminó eso, y después no hay ninguna información más, entonces, esas cosas, lo preocupan a uno, lo preocupan, porque, realmente, como Junta Vial, usted debía de, de decir, se está haciendo bien, o se está haciendo mal, eh, allá en calle, en calle Murcia, eh, fui a ver yo, este, el trabajo que dio haciendo, el arseo, y llegué, y, eh, yo, Dios me ha dado la, la virtud, de haber podido trabajar en muchas cosas, y entre eso, lo trabajé en asfalto, y, entonces, me arrimo a las orillas, en calle Murcia, este, me arrimo a las orillas, donde se había ya compactado, y, todo, y ahí, se paraba uno, y se iba al, el Arche, y, entonces, me vine, me vine, y le dije, Alan, Alan, ¿cómo van a dar eso así? Y, eso es el momento, que usted le ponga la carpeta, un carro se arrima, se quiebra, se quiebra, porque no está bien compactado, y, entonces, bueno, Alan se fue, y, lo revisó, y me dijo, Héctor, sí, lo revisé, tenía usted razón, y ya se arregló, pero, hey, eso, cuando uno puede, cuando uno puede, y se quedará el trabajo así, porque, Jey, si nadie va a supervisar, este, Jey, al final, van a echar la mezcla, donde, donde ellos se les mete, y, digamos, un hecho, a ver, un aquí hay una pregunta de Andrea Salfaro, y yo se la iba a hacer, también, la planificación se hace pensando en beneficiarios políticos, en la Junta Vial, todo es muy directo, porque yo creo que, con lo que usted no está contando, prácticamente, ustedes no toman decisión, ustedes nada más le dicen, voten por esto, y votan. Sí, realmente, ese es el mayor problema, y, digamos, un ejemplo, hay cosas que, que, que no se estudian bien, digamos, en Junta Vial llega a hacer la reunión, y le dicen, bueno, este es el tema hoy, y hay que resolverlo hoy, y entonces, usted, al final, Jey, ¿qué tiene que decir? Bueno, hey, voy a analizarlo bien, para ver si, y si es un beneficio para la comunidad, pero, hey, al final, usted se da cuenta que, que, digamos, un ejemplo, cualquier proyecto que sea en una comunidad, es beneficio para la comunidad, entonces, digamos, aunque sea un proyecto que, digamos, ya el alcalde quiere que se lo hagan a ellos, ya hay que votarlo, porque no, va uno a oponerse, para que no se haga, porque lo peor es esto, digamos, encontrar o no, que, digamos, al final, ni una ni otra, eh, eh, sí creo que, que algunas cosas, algunas, la mayoría, que hace decisiones, eh, las toma la alcaldía y las hace de manera él, no, a como se debía planificar bien todo, y si no hay planificación, digamos, se va a seguir haciendo así. Aquí hay otra pregunta, eh, importante desde doña Sonia Maroto, que también nos escribió a través del Facebook de mi tierra, dice, eh, dice, es, eh, pero ¿cuál es el rol de los consejos de distrito? Entendía que presentaban, que presentaban priorizando los requerimientos digitales para construir y generar lo planificado, pero cuando, pero como pueblo vemos, el que más cuello tiene, más pinol traga. Entonces, eh, los consejos de distrito también me parece que Nancy, no sé usted qué piensa, pero creo que en los últimos años, en la función del síndico y los consejos de distrito, y ahora nos está diciendo Víctor, que estos no se toman en cuenta, pues nada más llegan y votan en lo que la administración presenta. Es que vamos, vamos a ver, un poquito nada más, yo entiendo el tema de necesidades, o sea, sin embargo, si nos vamos a puras necesidades, entonces mejor no planifiquemos, o sea, no gastemos plata en hacer planes quinquenales y hacer un montón de cosas, porque al final de cuentas es antojadizo, o sea, usted planifica exactamente para eso, planifica para saber durante, y un poco lo estaba diciendo Víctor ahora, un poco lo está diciendo ahora doña Sonia, ¿cuál es el, el, la primer, o sea, el, entre muchas funciones que puede tener el consejo de distrito? Es, este, trasladar las necesidades que tienen los distritos, valga la redundancia, hasta por medio del, del síndico, de la síndica que tengan, ¿verdad?, hacia el consejo municipal, y en este caso el, el tema de caminos. O sea, si aquí vamos a llegar y decir que es un tema de necesidades, por supuesto, o sea, yo, yo creo que nadie estaría, este, en contra de que se mejore cualquier calle, ¿verdad?, o cualquier, digamos, este, necesidad o actividad que tenga la municipalidad. El problema no es eso, el problema es que si seguimos haciendo eso, nos está pasando cosas como esta. Dejamos de presupuestar, dejamos de ejecutar, y al final de cuentas, lo que estamos diciendo es, y a mí todavía, digamos, eso, eso que dijo don Víctor, me, o sea, lo tengo ahí como tratando de digerirlo. Me al llegar y decir, no ejecuto porque no tenemos lo que sea, no tenemos base, no tenemos subbase, no tenemos, este, alcantarillado, no tenemos lo que sea. Entonces, al final de cuentas, lo que hacemos es botar la plata, o no la ejecutamos, en el peor de los escenarios. Yo no sé cuál de los dos es, este, está un poquito peor que la otra, pero entonces, para eso se planifica, para eso se sabe cuáles calles se van a, ¿cómo se llama?, a intervenir durante ese año. Así las comunidades saben que efectivamente sus necesidades han sido escuchadas y van a ser, y van a ser, este, respondidas en dos, en tres meses, en un año, en tres años, en el, en el tiempo que se planifique según las, según las necesidades. Creo que el ejemplo que estaba dando, don Víctor, del, del tema del, de la colocación y el, y del trato que se está dando a ciertas, a ciertas calles, es un ejemplo básico que no es colocar, no es colocar mezcla por colocarle, yo creo que todo mundo podrá estar de acuerdo conmigo en ese sentido, o sea, no es gastar la plata por gastar, no es llegar y decir, ah, este, ya ejecutamos, no sé, mil millones de colones, no es eso. O sea, es que es un tema de poder hacer las cosas bien, para efectivamente ir avanzando en el, en el, en el tema de las necesidades. Si, si no, vea. Simplemente no sé, no gastemos plata y no gastemos tiempo y no hagamos absolutamente nada en temas de planificación. Ay, se me cayó don Víctor. Se me cayó don Víctor, sí, se me cayó. Entonces, eso, por eso es importante el tema de planificación, porque entonces, exactamente, cosas como que la que le están respondiendo a don Víctor no debería pasar. Es más, yo le tengo una pregunta, una pregunta a a don Víctor, porque resulta que en, que en esta lista de proyectos que no se ejecutaron, está la calle esta de Carbonal, que es del cruce, lo vuelvo a repetir, del cruce, ahí de, de San Roque a la cooperativa, donde por el sector que va a la paila, se hubiera a Carbonal, la calle está en muy malas condiciones, y yo quiero que me explique, Víctor, por qué se asfalta de pipasa para arriba en la misma calle, porque es Carbonal, es la calle, no, hay directo, 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 y de asfaltaron, me parece que a principios de este año, inclusive creo que aquí varias personas lo pusieron en su momento, que sorprendía mucho, de pipasa para arriba, donde casi no hay tránsito vehicular, se asfaltó, asfalto nuevo, y donde pasan muchos vehículos, que hacen el centro de San Roque, a Carbonal, y no se ejecuta este proyecto, ¿quién tomó esa decisión, don Víctor? Sí, ahí es donde yo creo que existe el asunto del 4 a 1, creo que hay algunos miembros de la Junta Vial que piden algunos favores, y que eso es lo que yo creo que no debe existir, nosotros como representantes del pueblo, debemos de luchar, porque las cosas se ejecuten y no, por favorcitos, lograr algunas cosas, por ahí, digamos, creo que hay un miembro de la Junta Vial que pidió que se arreglara ese camino, ahí para arriba, y entonces, Jake, pues a él sí se le, se le hacen esos trabajos. ¿Y quién es el miembro de la Junta Vial? Hay que, hay que cargar con nombres, dígalo una vez, ya se los muestran. Sí, este, realmente, yo siento que eso, Jake, no sé, pero sí, creo que debido a eso, se hizo ese trabajo ahí, porque fue solicitud de, del compañero, este, Marcos, Marcos, que es este chaval. Marcos Puglia Soto. Marcos Puglia Soto, sí, porque él ha pedido que, o sea, que, y que se arregle ahí para arriba, porque se debe, de ver si se logra aprovechar el turismo ahí para arriba, y toda esa cuestión, pero ya, y es que todo tiene que ir de la mano, yo creo que. Sí, sí, pero entonces, ¿cuál es la prioridad? Porque si no, imagínense, en 2021 está la calle, del cruce aquí, del cooperativo, a donde está la Paira, y Carbonal, llena de huecos, ¿verdad? Ese es el asunto, o sea, yo creo que las cosas deben de hacer por prioridad, y realmente era más prioridad arreglar abajo, eso es como cuando se daña un puente, y lo primero es arreglar el puente, pues, y no, no va a poder pasar, este, pero ya, digamos, un ejemplo, hay algunas cosillas, y yo lo he visto, y pero, ¿qué puedo hacer o no? Digamos, un ejemplo, voy a comentarles así, para más o menos que ustedes me entiendan. Hace un tiempo me di a hacer un recorrido, porque estaban arreglando la calle ahí, que se meten en Peralta, una callecita que da vuelta ahí, creo que es calle Rodríguez, o algo así, y resulta que estaban alcantarillando al frente de una casa, y ya, y me quedé pensando yo, pero, y ya, y me dijeron que era una prioridad, porque se presentaba un problema grande ahí, que ese que el otro, pero, y yo, ya, y yo, a veces soy muy pelotero, entonces me empecé a averiguar quién era el que vivía en la casa esa, y resulta que era un asesor de de, 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 de la unidad, de la vez pasada, que acabó con Francisco, y, y él, era que le estaban alcantarillando ahí, y son cosas que, y, ¿qué va a hacer uno? O sea, al final, el Francisco me dice que es una prioridad, que por eso, hubo que hacer eso, pero, y yo, al final decía, y no, y puede ser que no sea así, puede ser que no sea así, y es un favor que está haciendo, pero, y, digamos, pasa lo que pasó con, con el proyecto este de, de, de Paco Mora, y digamos, es un proyecto donde beneficia a alguien, pero, y es un proyecto que al final es, eh, un trabajo en obra pública, y, y es público, entonces, ya no se puede hacer nada. ¿Y a quién, y a quién está favoreciendo Paco Mora? Digamos. Ahí es la pregunta. Esa es la pregunta, ahí sí, Víctor, aquí hay que hablar de frente, porque la gente quiere escuchar infinidades. Sí, no, no, yo por sí. Yo nunca he tenido miedo a decir las cosas, así que, dígalo. Sí, yo no, no, sí, yo no me ando por, por, este, las ramas, como dicen, este, ya y digamos, ahí favorecía a Francisco Murillo, eh, pero ya y digamos, ¿qué se puede hacer? Porque al final es una obra que es pública, o sea, un alcantarillado, y al final, y lo jalan para allá, y digamos, este, eh, y lo hacen, y, y no se puede hacer nada, porque usted no puede denunciar algo que se está haciendo en, en, en una, en un sector público, pero sí está beneficiando a alguien, ¿verdad? Entonces, eh, son cosas que lo atan a uno, porque ustedes saben que yo, o sea, si puedo, eh, o sea, yo no soy de los que ando ahí, nada más para que me digan, si yo puedo denunciar algo, lo denuncio, pero oye, y al final, este está atado a mano, porque usted no puede denunciar algo que se está haciendo en, en un sector, sé que es público, y digamos, los caminos y, y los desagües son públicos, entonces, eh, aunque esté beneficiando a alguien, no puede uno denunciarlo, porque ya es una obra pública, y, y, y entonces, eh, se logra, eh, se logran aprovechar de esas cosas, la verdad, eh. Víctor, y hay otra calle también que la gente ha cuestionado muchísimo, que fuera asfaltado de Cayenances, ¿quién? ¿Pasó por la Junta Vial? ¿De Cayenances? Sí, al final llegó a Junta Vial. Era plural realmente, porque cuando yo veo, eh, Barrio Jiménez, al frente donde está la plaza y el hizo deportivo, como está la acera y como está la calle, ¿Cómo me van a decir que Cayenances es muy transitado? Cuando usted no puede comparar un lado con el otro. Sí, el, el problema y el asunto es este, digamos, un ejemplo, Junta Vial, ¿qué pasa ahí? Y digamos, ahí sí nos llegó a nosotros un informe del síndico, del consejo de Chito, que estaban de acuerdo y que pedían esa obra, y ya ahí sí, este, o sea, al final, y lo gastan de mano a uno, porque uno no puede decir, no, está en contra de lo que dice el consejo de Chito, y para eso lo nombraron, y ahí a Junta Vial sí llegó el informe es, de que el consejo de Chito y el síndico del centro, estaban de acuerdo en que esa obra se hiciera. En ese momento el síndico era Roy. Roy, sí. Entonces, digamos, era el PUA, y entonces ya. ¿Y de qué partido Roy? Sí, 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 aquí hay que atar, hay que atar cabo, es que, sí, y hay una regidora que vive por ahí, ¿no? Sí, pero ya, y digamos, un ejemplo, son las cosas que, aunque sean, aunque uno las vea mal, ya, y no, o sea, ya no se puede hacer nada. Y digamos, nosotros no podemos votar en contra de lo que, la planificación que nos dice el síndico que hicieron, y que lo que analizaron en todo el consejo de Chito, y digamos, nosotros decíamos más bien que todos los, o sea, todo lo que los consejos de distrito, eh, nos envíen, o que nos envíen a la Junta Vial, lo veamos como se vio eso, y porque eso sí, y llegó ahí, y con todos los documentos diciendo que, o sea, que ellos se aprobaban, habían aprobado en el PUA eso, y que se ejecutara. Eh, pero ya digamos un ejemplo, a veces, eh, a nosotros no nos llega el informe así, y nos llega aquí un ejemplo, y digamos, eh, Distrito Bolívar, eh, que hay que hacer un, un alcantarillado en San Luis, que es el POA, y que hay que hacer un, una baranda en Los Ángeles, y ese es el POA de, 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 del Distrito Bolívar, y nada más de lo nos dijeron. En cambio, ese iba muy especificado, y nos llegó, y nos dijo, eh, aquí está la firma del síndico, se nos, se acordó esto y eso, y, este, en tal reunión, y, y el, estamos de acuerdo en que ese sea el POA que se ejecuta. Entonces, ya, y digamos, ya ahí, ya junta, ya sí lo, lo, lo atrapan, o sea, lo, lo, lo tienen atado a manos, porque no se va a poner a pelear contra lo que dicen los síndicos, y ellos, eh, digamos, es la planificación que tienen en el distrito. Pero, 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 es que ahí, o sea, pero es que, pero, pero, ¿dónde está el criterio técnico para hacer eso, don Víctor? O sea, por eso le digo, o sea, aquí necesidades hay muchas, y no es un tema de necesidades, es un tema de prioridades, o sea, no, no es porque sea, a ver, porque el consejo de distrito diga que es eso, si no cumple con los criterios técnicos, o sea, si a final de cuentas, a ver, para ponerlo en sencillo, si tenemos diez necesidades antes, en el, en el distrito primero, y llega esta, que es la número once, aunque venga completa, pero hay diez adelante a cual debemos darle prioridad. O sea, era urgente, o sea, era urgente darle, o sea, la pregunta es sencilla, era urgente atender Calle Nances, sí o no, o sea, no había más necesidades antes de Calle Nances, sí o no, y yo creo que aquí, y la pregunta, de hecho, la dejo abierta, porque no es, a ver, ahí es donde entra la asesoría técnica de las personas de la unidad, de la unidad vial, ¿verdad? Y llegar y decir, ¿por qué? Porque orientan la decisión, ¿verdad? O sea, orientan la decisión, y la pregunta es, ¿esto es prioritario, o sea, algo, o sea, esto es fundamental hacerlo, y todo el mundo dice, ¿es que es calle pública? Sí, es calle pública. Bueno, en principio, entendamos que los recursos públicos tienen que ser invertidos en espacios públicos, ¿verdad? Pero resulta que existe una cosa que se llama la ley contra la corrupción del enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Este, donde nos, donde nos direcciona sobre el uso correcto de los fondos y los recursos públicos, ¿verdad? Y porque al final de cuentas, de, a ver, todos los que vivimos, y todos los que están en la municipalidad, son vecinos y vecinas del cantón. Así de sencillo, ¿verdad? Y puede ser que la calle donde yo viva tenga muchas necesidades. La pregunta es, ¿es prioritario sí o no? Y ahí, el criterio técnico es el que tiene que prevalecer. Es el que tiene que orientar. ¿Verdad? Sí, pero, hey, digamos, ¿quién puede dar el criterio técnico? Se ha visto lo que se, lo que pasa en el consejo a veces. Cuando uno dice algo, le dicen que, hey, que uno no tiene conocimiento en eso, y que esto y que el otro. Y, digamos, los ingenieros de la Junta Vial, ellos son, o sea, los técnicos. Ahora, don Víctor, definitivamente, sí. ¿Cuál fue el criterio técnico que dieron para asfaltar allá en Carbonal, arriba de la montaña, y para no, y para no asfaltar la carpeta asfáltica que se quería hacer ahí en la parte de abajo de San Roque? Jay, eso, eso es lo que le digo yo, digamos, un ejemplo, ahí es donde, donde está el, bueno, como dicen, este, las cosas mal hechas. ¿Por qué? Porque, digamos, un ejemplo, a la unidad técnica no le llegó, a la Junta Vial no le llegó ese proyecto así, digamos, un ejemplo, se presenta la moción del señor fulano de tal, para que se arregle, este, el camino hacia el volcán, un ejemplo. Y ya, 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 como ese era tonto. Sí, y entonces, digamos, cuando usted se dio cuenta, eso se ejecutó, no estaba dentro de la planificación, porque no hay planificación, ¿entiendes? Si, si era planificación, uno dice, va, ¿y por dónde estaba la planificación? Pero no hay planificación, y por eso creo que muchos de los desórdenes que existen, es casi que a propósito, y porque si hay desorden, hacen las cosas desordenadamente. Y, y eso es lo que a mí me ha venido preocupando, y, y se lo he dicho al consejo, pero el consejo, o no me entienden, o, o se hacen los que no entienden, porque, eh, definitivamente, si en la Junta Vial no hay una buena planificación, no se llevan las cosas en orden, eso es un desorden, y sigue el desorden en cada día peor, y ahí es donde uno está un poco preocupado, es la última vez, eh, se los dije, y yo siento como que, eh, ya esto, al final, ya y como que no les interesa mucho, ya no les preocupa demasiado, y ya va a seguir esto igual, y entonces, eh, es donde yo creo que definitivamente, el pueblo también debe responder, y, y ver de qué manera me ayudan a mí, porque ellos, yo me siento a veces solo ahí, solo, y yo le agradezco muchísimo, sin ejemplo, al periódico Mi Tierra, le agradezco a veces que me ayuda en muchas cosas, porque, digamos, un ejemplo, no es fácil pelearse, eh, en un, en un lugar político, contra, contra varios que van a estar en contra todo el tiempo, porque no están de acuerdo en lo que no piensan, y yo no es que quiera que todo tenga el mismo pensamiento mío, pero sí que se fijen más en el pueblo, y ayuden más en el pueblo, porque al final, eh, nosotros fuimos elegidos, y prometimos, y juramos, eh, servirle a la patria, y realmente, creo que algunas cosas no se hacen, y ustedes lo vieron, digamos, un ejemplo, cuando yo juramenté al presidente municipal, y se le dijo esas palabras, y levantó la mano, y dijo que sí, que él juraba todo eso, y cuatro días después estaba tratando de quitarme a mí, de la junta vial, pasándome por encima la ley ochenta y uno, catorce, que, o sea, que lo elegían a uno por cuatro años, y él dijo, no, este, yo lo quito. No, se lo quitaron por como por quince días, don Víctor, después de todo el documento, y fue Carlos Chávez, ¿verdad? Fue Carlos Chávez un par de, hago un par de lecciones de la voluntad de al. Sí, este. ¿Ves? Se lo quitaron. Sí, entonces, digamos, este, no es tan cierto, es decir, y son de las cosas que yo, cuando doy algún discursillo a los niños, a los jóvenes, yo les digo, piensen bien cuando las cosas que van a jurar ustedes, que las cumplan como se dice, ¿por qué? Porque es muy fácil venir y levantar la mano y decir uno esto y lo otro, y al final no cumplirlo es muy feo, y realmente a mí no me parece, y yo he creído que he tratado de hacer lo que puedo, por lo menos, para, para estabilizar un poco del asunto, porque realmente creo que está desestabilizado el, el, la municipalidad, muchos creen que eso es como una piñata nada más que, eh, delen y que otros vengan a recoger, y, y eso para mí no es así, para mí esto debe tener un cierto orden, donde definitivamente el que llega ahí, tenga un compromiso con el pueblo, y se agarra también del pueblo, porque, vean, muchas cosas no se hacen y no se ejecutan, por esa falta de confianza en el pueblo, el pueblo a veces puede colaborar más que muchos, y, y a veces, no hace falta que el pueblo ponga ni dinero, a veces conocimiento, y con ese conocimiento se avanza, eh, yo tengo mucha experiencia en, digamos, cuando trabajé en la asociación de desarrollo, y ustedes saben que algunos proyectos lo logré, sin tener ni un cinco, cuando llegué yo a las asociaciones y, y, y me decían, Víctor, ¿cómo vamos a hacer lo que usted piensa? Porque tenemos planificado un puente, un ejemplo, y, y ese puente vale tantos millones, y, y, ¿de dónde vamos a ahorrar la plata? Y yo les dije, no, bueno, y, aquí, este, eh, vivimos en una comunidad, y, y ahí tengo que ver dónde pellizcamos, por un lado o el otro, pero esto hay que entrarle, esta es la planificación que tenemos, y si se planificaban una relación de desarrollo y las cosas servían, ¿por qué no en una municipalidad donde definitivamente no tiene recursos? Sí. Aquí hay una, aquí hay una pregunta muy importante también, dice Orlando Alpizar, con calle Paco Mora, ¿cuál Francisco se benefició? No me quedó claro, dice. Francisco, y sí, este, mucho Francisco, más ahora que está esto de los candidatos alcalde, ¿quién, quién se está beneficiando? Sí, no, 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 realmente ahí se benefició Francisco Murillo, eso, y ahí te dice, eh, quién no lo va a entender, ¿va? Pero realmente, este, y son, son cuestiones que, que uno, eh, definitivamente, sí, al final no es nada ilegal, o sea, no, usted no puede aprobar que hizo algo ilegal, pero, pero sí. Pero como lo decía Nancy, ¿dónde están los criterios técnicos, no verdad? Las prioridades. Sí. Oye, y le voy a hacer otra pregunta, porque Mary Jiménez, la síndica nueva del distrito central, que tiene, creo que dos meses, hace como tres semanas, la entrevistamos, y está muy molesta, porque a ella no se ha tomado en cuenta, en los últimos dos meses, con ningún proyecto. A la junta vía al cantonal, ¿han llegado proyectos del distrito central? Realmente, es que ese es el asunto, o sea, si no hay planificación, ¿qué puede llegar? Pero no ha llegado nada, porque puede ser que llegue un proyecto que ni siquiera ha pasado por, ni por el consejo distrito, ni por nadie, solo por la administración. Sí. Yo, al menos, hay cosas que a uno hasta lo preocupa en el distrito central, y se lo decía al anterior síndico, ¿cómo puede ser posible que el bajo, ahí me llaman Cantarrana, o calle Murillo, o sea, urbanización Murillo, el agua desde arriba viene, y al final termina en un muro. Ese muro, no sé cuántos millones le costó a la municipalidad, y el agua se lo va a pear, y el trabajo de ese, para que eso no suceda, para el agua no siga dañando ese muro, no cuesta ni cincuenta mil colones, es, un ingeniero lo dijo, una ingeniera, es hacer dos muritos de mezcla, o sea, dos muertos de mezcla, para que el agua pegue en el murito y se meta dentro de la parrilla, eso es todo lo que hay que hacer, y no lo han podido hacer, y Nora se comprometió que ella lo iba a hacer, y eso hace, y yo creo que hace como cuatro o cinco meses, entonces digamos, son cosas de que son tan pequeñas, que, o sea, que al final pueden generar, o sea, que no se haga una inversión, porque si ese muro se va, cuesta, ya, como se contratan las cosas, la municipalidad puede costar cien millones de pesos, y es una cosa tan fácil de solucionar, y al menos yo a Mary le comenté eso, este, porque definitivamente hay muchísimas cosas que se pueden prevenir, y no se hacen. Inclusive a mí, Mary me dijo, el, ¿cuándo fue el jueves pasado? Que estaban haciendo, usted me está diciendo, las canterillas en Paco More, que ya no sabía nada, y era sindical, distrito central Nancy, ¿cómo queda eso? Oh, le voy a leer dos comentarios, me voy a leer dos comentarios, uno de Ricardo González, dice, entonces, ¿cómo está el tema? Al ser una obra pública, se vale todo, porque pareciera que así es, ¿verdad? Aquí en la municipalidad de la iglesia, todo se vale, y hay otro, Yorleni Gómez, dice, el plan quinquenal, al final se convirtió en un requisito de información para cubrir el requisito de haberlo presentado, lamentable, eso parece ser, y creo que lo que acaba de escribir doña Yorleni y don Ricardo González, es el rendimiento de la población en Grecia, que aquí se hacen planes quinquenales, planes para esto, y todo queda en papel, y desde hace mucho, no se cumple con absolutamente nada. Nancy. Yo, nada más quiero hacer una, una acotación con respecto al deber de probidad que debe tener todo funcionario, o sea, que tiene, o sea, es un deber, no es que, no es una, no es un tema optativo, o sea, el deber de probidad lo tiene todo funcionario público, electo o administrativo, y que básicamente significa esto, significa un tema de transparencia, bendición de cuentas, honradez, rectitud, respeto, integridad, imparcialidad, y etcétera, 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 incluso hasta el tema de buena fe. Yo creo que cuando usted escucha esto, yo vuelvo, por eso le digo, vuelvo y repito, o sea, necesidades hay un montón, o sea, por un tema de necesidades, creo que no podemos dejar de planificar, para eso, para eso es la planificación, para saber exactamente qué cosas como la que nos estaba denunciando, o nos está denunciando en este momento don Víctor, no pase. O sea, usted no puede simplemente llegar y poner a ejecución cuando se supone que cuando la, a ver, cuando un, cuando una, un departamento de la municipalidad inicia un proceso administrativo, no es porque hoy me levanté y me pregunto qué voy a hacer, no, hay una planificación que responde al poner en ejecución un, digamos, una, una contratación, en este caso de mezcla alfáltica, y aplica exactamente para todo, para todo lo que hace administrativamente la municipalidad. Entonces, cuando se pone a disposición, o sea, cuando se pone ejecución, a pago, póngale el nombre que usted quiera, la factura para tener mezcla alfáltica, es porque de previo yo ya sé que tengo todas las condiciones que requiero para hacer la obra que estoy, que estoy presupuestando. Entonces, uno, dos, o no se hizo ese proceso, o simplemente alguien se le ocurre decir, mire, ponete esto para ver qué pasa, ¿verdad? Y yo vuelvo y digo, o sea, a veces uno puede pensar hasta un poquito más mal de la cuenta llegar y decir, vea, esto es como darle literalmente, y perdón el comentario tan, ¿verdad? Es como darle una chupetita, o sea, decirle, mire, sí lo hicimos, pero al final de cuentas tuvimos problemas. No, ¿verdad? Y todavía es, desde el punto de vista de un consejo municipal, es todavía más preocupante que el espacio propicio propicio para temas de control político, no esté apoyando las denuncias que uno, dos, o síndicos o regidores estén haciendo. O sea, tiene que, tiene que haber un, un, o sea, un acuerpamiento del proceso administrativo. O sea, yo ahorita tenía el, el comentario de Cristian y se me volvió a perder, pero efectivamente. Hay muchos comentarios. Básicamente lo que está diciendo Cristian es eso. O sea, se toma un acuerdo, se le dice a la unidad técnica, venga y dé explicaciones, y ese día no llegan. ¿A la Junta Vial fue? No, no, al consejo municipal, por lo menos lo que le entendía Cristian. O sea, yo como regidor o regidora hago un alboroto del San Quintín, y a la, y en la sesión siguiente, el ingeniero o el representante de la Junta Vial está ahí dándole explicaciones. No a don Víctor, perdón, es que a veces se personaliza, es que don Víctor en ese momento está en función de representante del pueblo. O sea, el consejo municipal al final de cuentas es el espacio adecuado para que la parte. Aquí se Cristian Alfaro, Junta Vial fue. Ah, fue en Junta Vial. Sí, fue la que no llegó. Bueno, solo don Víctor porque es que estaba como regidor, como usted lo dijo. O sea, es que el espacio para tomar decisiones en la parte administrativa de la Junta Vial. ¿Verdad? O sea, esa es así de básico. O sea, como regidor, o sea, ese al día siguiente es hago un alboroto. Porque las explicaciones tienen que darse. O sea, esto que está denunciando, de verdad que esto es de ponerle muchísima atención, porque es un desorden administrativo básicamente lo que refleja. Y el hecho que a final de cuentas no se tomen en cuenta las necesidades, como le digo, no las necesidades, las prioridades por distrito. O sea, es en este momento lo que queríamos estar haciendo. Nancy, aquí me están nombrando dos calles más. Calle Vais en Santa Getrudes. ¿Cuál es el criterio técnico? Para Calle Vais. Y Cayetino que está abajo, bajo, abajo del Ignacio Matrix, la que está que tiene dos entradas, una entrada y una salida. ¿Cuál fue la prioridad de eso? Me preguntan Víctor. Exacto. Y el criterio técnico. Y que se hicieron este año. Sí, no, realmente, o sea, el mayor problema de eso es que lo que yo comentaba, eh, a Junta Vial, digamos, ejemplo, llega, eh, ya el acuerdo, eh, se hizo tal cosa, eh, sin haber planificación, eh, digamos, eso, eso, digamos, un ejemplo, nos voy a nosotros porque no tenemos planificación, nosotros no sabemos exactamente qué es lo que se va a ejecutar, ni qué está planificado para ese mes, no sabemos a dónde está la cuadrilla, a veces hay que ir uno a buscarla, a ver a dónde está, para saber qué están haciendo. Entonces, eso, sí, lo lo tiene atado a manos a uno, y ya ustedes saben que yo soy muy peloterillo, yo a veces estando ahí, viendo a ver qué se está haciendo, y si se está haciendo bien, y, o se está haciendo mal, pero, sí, a veces no tiene uno ni la información a dónde está la cuadrilla trabajando. ¿Por qué? Porque no hay planificación, y esto, digamos, eh, ahí están actas donde yo les he pedido que, por favor, que nos den una planificación para que la Junta ya sepa qué es lo que le va a hacer y qué se está haciendo, pero, ya, no, eso sigue, eh, tal vez ahora cambié porque, eh, cambiaron el jefe ahora, pero, ya, yo, al menos aquel día en la sesión, yo se lo dije a Alan, eh, la Junta ya lo que no tiene es jefe, y, un jefe que, o sea, que no, que no supervisa, un jefe que no está al cuidado de lo que se está haciendo, un jefe que no tiene una planificación de lo que se va a hacer, ya, y para mí no es un jefe, eh, uno tiene que tener siempre, eh, muchas cosas en la vida y, sobre todo, eh, prioridad de qué se piensa hacer en, en un futuro, y, digamos, si uno, como ser humano, y no planifica, eh, que uno, al final, va a estar, va a ser una persona mayor, que no va a tener, tal vez, eh, para defender de todo eso, y, eh, va uno creando, o sea, un sistema de vida mal, igual es con todo, y, digamos, y en la administración pública, creo que se debe hacer con mucho cuidado eso, y elementalmente, tiene que haber una planificación bien buena, para que las cosas caminen, y, y eso siento que, si se está fallando, si ha fallado de aquí para atrás, eh, no hay planificación, eh, al no ver planificación, digamos, un ejemplo, y cuando nosotros llegamos a una reunión, y nos dicen, vea, es que esta reunión es para tomar el acuerdo de esto, y dicen, ¿cómo que va a tomar el acuerdo de esto? Sí, es que ya, y ya esto, para que se vaya una vez para, para que lo apruebe en el consejo, y si uno, si dice que no, y queda cuatro a tres, eh, cuatro a uno, si dice que sí, este, al final lo, lo debate uno un rato, pero, y, al final, lo que hacen es decir, no, no, ya es que esto nos une, y va para arriba, y listo, entonces, al final, este, uno está un poco atado a manos en esa cuestión, eh, porque, y, digamos, si fuera que, que digamos, ahí se, se hace a conciencia todo, yo creo que caminaría bien, pero, eh, siento que muchas cosas no se hacen a conciencia, y por eso algunas cosas, yo no las voto, y digamos, este, eh, a veces, aquel día Francisco me criticaba a mí, que yo a veces votaba, y a veces no votaba, y sí, eh, digamos, que tengo todo el derecho, y si a mí no me parece algo, no lo voto, y cuando me parezca, lo voto, ¿por qué? Porque, digamos, sí, yo tengo que analizar muchas cosas, y, digamos, no es fácil analizar usted cuestiones, donde usted tiene, tal vez, un ejemplo, eh, que tomar una decisión para que el pueblo se beneficie, y, digamos, un ejemplo, usted vea que varios se piensan diferente, y creen que, que es mejor que esto, eh, digamos, un ejemplo que no haya planificación, porque si, 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 si fuera así, el día que yo presenté esto, la Junta de Alcevía había parado bien, duro, y decir, no, señores, este, eh, nosotros necesitamos que ver a esto que Víctor dice, se ejecute, pero simplemente lo pusieron en el acta, y de ahí no pasó, y entonces, digamos, sigue uno peleando ahí, en todas las reuniones, por qué una cosa no se hace, por qué la otra no se hace, y, y, es como jugar de loco, porque no le van a poner atención a uno. Don Víctor, con el tema, para ir terminando con usted, porque tenemos que seguir con el, con el tema político, ¿verdad? Hay gente que está esperando, ¿qué pasó con liberación nacional? Entonces, eh, don Víctor, ¿qué pasó con el tema del asfalto? ¿Por qué? Eh, porque tengo entendido que se que la administración presentó al Consejo Municipal, eh, varios contratos con esta empresa de asfalto, que al final iban todos mal, después Gerson presentó otro, y en la comisión de obra pública, lo aprobaron ustedes el jueves pasado, ya positivo. Sí, sí, realmente, ahí es un debo a uno, eh, ¿cómo puede ser posible que, que no sé cuántos años tendrá, eh, Alan y lo, y esteban ellos ahí en la Junta Vial, y cómo van a presentar, este, al Consejo, eh, un proyecto de, 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 de casi mil millones de pesos, pues, son cuatro años de, 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 de contrato, y que va donde, o sea, no lleva ninguna cláusula donde se castigue la empresa, si hacen las cosas mal, o sea, eso es de, o sea, eso realmente es ilógico, y no tiene sentido, y no, o sea, yo no le veo lógica cómo personas que están administrando, eh, recursos de la municipalidad de Grecia, y no tengan ese cuidado, y entonces Gerson encontró ese, esa problemática ahí, y la mandó al Consejo, pero ella, el Consejo, o sea, nos pusimos a pensar que había que analizarlo en comisión, nada más que ese día que se hizo la comisión, yo no pude ir, porque, y tenía una cita con el doctor, y, y ustedes saben que, con la problemática que tengo yo, tengo que cuidarme mucho en eso, cuando el doctor me dice que vaya, ahí tengo que estar, sí, y, 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 y entonces para analizar qué es lo que está pasando, porque al Consejo lo hacen aprobar cosas, y con criterio técnico, lo hacen aprobar cosas que están mal, y entonces ahí lo ponen a pensar más a uno, que no se habrá ido mal aquí, y digamos un ejemplo, y lo vemos, eh, digamos un ejemplo con, con la luz del parque, y algo que eso, o sea, ustedes vieran, lástima que ustedes no los, no los invitaron el día que, que nos dieron el informe, se le para el pelo, le dan ganas de llorar a uno realmente, de ver la irresponsabilidad que hay ahí, y digamos, cómo puede ser que una empresa hiciera que hace todo mal, y todavía se les diera prórroga para que, para que, este, extendieran más el, el trabajo y todo, y al final nos dieran una cochinada, como eso que nos dieron, y, yey, yo espero en Dios que, que se logre con, lograr algo, para castigar esta empresa, porque realmente, en el cantón de Grecia, todas las empresas creen que esto es nada más de llegar y hacer, eh, un contrato de liga, ¿no? Don Víctor, es que también, a través de los años, se lo han permitido a todas las empresas, aquí todas las empresas pueden hacer lo que les da la gana, y cuando, y, y la municipalidad está de manos. Aquí hay una pregunta de don Carlos Chavarría, dice, una pregunta para don Víctor, ¿usted le tiene confianza para hacerle consulta a la gestora del Consejo Municipal? Ya, y digamos, este, yo, eh, con el compañero, este, ya, y digamos, es muy amigo mío, y digamos, yo a veces le pregunto cosas y cuestiones así, pero es que, digamos, hay carajadas en, en, en la municipalidad, que como yo le he dicho a Francisco, a Francisco se lo he dicho en la cara, yo a él no le tengo confianza, este, ya, y a, a Diego, y por la mitad que tenemos, y eso, a veces le hago algunas consultas, pero ya, y digamos, un ejemplo, en la municipalidad de Grecia, hoy hablaba con algunos amigos míos, y yo les decía, es muy difícil, a veces ahí uno no sabe, eh, quién le puede estar, eh, ayudándose, o quién lo puede estar jodiendo, y hoy cuando hablaba con Alina, eh, yo le decía a Alina, y Alina, eh, yo le he tenido mucha confianza, y hoy yo le decía a Alina, eh, voy y le consulto a hacer algunas cosas porque le tengo confianza, pero aquí hay muchas cosas, perdón, yo no les preguntaría nada, porque, y a veces uno, eh, puede meter las patas, pero, y con Diego, y a través de la amistad que tengo, realmente, espero en Dios que, que, que él no me embarque mucho, pero, ya digamos, es un abogado, y, y ahí uno espera en Dios que cuando le haga una consulta, que se la responda bien. Bueno, Víctor, agradecerle por esta hora que ha estado de programa, ahora y diez minutos, casi, eh, dando una explicación amplia de esto, de la junta vial cantonal, de estos, eh, alfalto que no, que no se ejecutaron proyectos que no se ejecutaron ni en el dos mil veintiuno ni en el dos mil veintidós, y esperar que esto cambie algún día, ¿verdad?, por el bien de, del cantón de Grecia. Muchas gracias, don Víctor. Gracias a ustedes, hasta luego. Sí, nosotros continuamos todavía en el programa detrás de la, de la verdad, porque tenemos que, que, que hablar un poco, ¿verdad?, de lo que ha pasado a nivel político, entre todas las personas que están opinando, que ya, que ya opinaron, vamos a rifar al final del programa, una cena para dos personas en Soda Nedia, el hospital, así que está abierto de lunes a viernes, de siete a ocho y media, y los sábados, de siete de la mañana, a cuatro de la tarde, así que entre las, entre las personas que comenten, una cena para dos personas en Soda Nedia, el hospital. Nancy, sábado, parece que hay nueve partidos confirmados para estas elecciones municipales, bueno, empecemos con el tema de liberación, ¿verdad?, asamblea del sábado, cambio de vicealcaldes, recordemos que ya hace tres semanas, va a colarse, pues, a cabo, ¿verdad?, por el Partido Liberación Nacional, por el Tribunal Supremo de Elecciones, no le dio la razón, y quedó fuera de la primera vicealcaldía, y la semana pasada también renunció don Edgar Barrantes, que era el que había, quedó electo en la segunda vicealcaldía. El sábado eligen a don Jorge Eduardo Alfaro, que iba a una fórmula con Cecilia Barquero, en la papeleta dos, como primer vicealcalde, y Héctor Rodríguez, actual síndico suplente a Bolívar, será el segundo vicealcalde, y también hay un movimiento en el, en la candidata al distrito central, fue nombrada, renunció a la que iba, y que fue nombrada Janet Víquez, que con Cecilia Barquero estaba como candidata a regidora, ahora será candidata a síndica por el distrito central. Entonces, la fórmula de liberación queda con Janet Murillo, ella ya ha sido ratificada hace algunos días, don Jorge Eduardo Alfaro, primer vicealcalde, y Héctor Rodríguez, segundo vicealcalde. Nancy. Bueno, yo creo que ya el, el, el preámbulo está hecho, ahora lo que le queda liberación es terminar de armar su fórmula, eh, partiendo del hecho, eh, del, de todo lo que pasó, de lo que se intentó armar, porque vamos a ver, eh, obviamente ya uno, eh, cuando le entregan esto, este, me pareciera que quedó como muy, muy afianzado, y los chismes dicen que no fue como tan sencillo. No, no fue sencillo. Verá, de que a final de cuentas todo mundo aceptara, este, los puestos. Eh, yo lo que me. Mucha, mucha negociación hubo. Eh, sí, que no, de tenían, tenían que hacerlo, o sea, la, la situación creo que es la, la primera vez que liberación vive esto como, como partido político, eh, y lo que esto le va a significar, ¿verá? Eh, aquí, aquí va a ser interesante varias cosas, ¿verdad? Eh, este, en, en, en redes anduvo el hecho de que, de que había un, un proyecto que yo me imagino que en el caso de don Jorge Eduardo y de Héctor, eh, son conscientes de ese proyecto, que no sabemos todavía cuál es, los, los sabremos en la medida que va avanzando la campaña, y que van a apoyar ese proyecto, porque a final de cuentas, lo más importante no son las personas, sino el proyecto que lleva a liberación nacional. Entonces, vamos a ver si efectivamente esto es así, como les estoy diciendo, o fue simplemente para poder terminar de rellenar puestos. Ahora, aquí el problema que se está dando es, eh, si las personas que están, eh, en las vicialcaldías, bueno, de, de hecho ninguno, de la fórmula de alcaldía, nadie es del centro, yo creo que es de las primeras veces que eso pasa. Primera vez. ¿Verdad? Primera vez, me parece. Este, y eso, no creo, creo que se ha pasado, pero digamos, hay mayor representatividad del centro, del, del distrito primero, y en este caso, pues, no está pasando, ni en los primeros lugares de los, de la regiduría, ¿Verdad? Sí está quedando el, el caso de Janet, digamos, como como representante del distrito primero, pero nada más, ¿Verdad? Eh, aquí hay demasiado, no sé si esto pasó durante todo este tiempo, no para llegar a, a la, a los puestos, sino para efectivamente consolidar el proyecto, y la propuesta que va a tener liberación nacional hacia el electorado, ¿Verdad? Y esto es, o sea, en su fallado ya en negrita, vamos a ver si lo, lo logran, lo logran am, ¿Cómo se llama? Amalgamar, y logran que efectivamente la gran mayoría, no sé si todos, pero la gran mayoría de sus representantes o de sus, este, líderes, este, comunales, se mantienen dentro del, dentro del partido, ya que efectivamente. ¿Sabes, Nancy, ¿Sabes qué me llama mi atención? ¿Qué? Que es la primera vez que yo veo en liberación nacional que con, con una fórmula ya lista, no salga ningún anuncio todavía. Yo no he visto nada en Facebook, no he visto nada en redes sociales, prácticamente esta liberación como totalmente escondido. Nos damos cuenta lo que pasa por, por fuentes de San José. Exacto. Bueno, todavía salta la asamblea, veamos, para, para terminar de. No, ya, ya, ya quedaron. Ya terminaron, ya no hay más, ya no hay más asamblea. Sí, ya ni, ya ni más asambleas. Bueno, vamos. Ya liberación, esa es la fórmula de liberación. Yo esperaría que liberación salga formalmente anunciarnos su, su papeleta, ¿Verdad? O sea. Y fue por lo que, es lo que yo, es lo que yo le digo, es que ni siquiera en redes sociales, en ningún medio, en ningún, ni en los perfiles de Facebook de los candidatos de, ni a regidor, ni nada, ha salido nada de liberación, o nos damos cuenta por, por las fuentes que tenemos en San José, de lo que está pasando en liberación. Es que no ha sido, en Grecia no ha sido sencillo, o sea, ha habido reuniones. Ni, ni a Anahuela, ni en Cartago, ni en Parrita, ni en Iberia, ni en, no, ahí está la misma lista grande. En San José está, perdón, en Anahuela está muy complicado. Roberto Tonso quedó. Yo creo que está muy complicada la situación en Anahuela. Roberto Tonso, un candidato al alcalde, y Humberto Soto se fue con el partido Nuestro Pueblo. Nuestro Pueblo, ¿Y cuál es este que no lo conoce? El que va a Marco Tulio Soto. El de Pisa. Cierto, cierto, cierto. Sí. Pero digamos, en Grecia han pasado cosas, porque como les decía, uno ve la foto, pero detrás de la foto hay un montón de negociaciones, este, un montón de reuniones, ¿Verdad? Eh, yo hubiera esperado, y esa era como la, 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 digamos, como la, la, la percepción mía, o la, o la, o la, a ver cómo pasaba. Cuando estas reuniones se dieron, este, y no llegaron toda la totalidad de los, de las, de las personas que en su momento, en asamblea, votaron por una, una fórmula. Entonces, a uno se, uno se pone a pensar si efectivamente había un convencimiento de todos los miembros de la asamblea, no solamente de que esto iba a pasar, o sea, porque yo vuelvo y recalco, lo que pasó era más que previsible que iba a pasar. O sea, la, la, en el momento en que se presenta la denuncia ante el tribunal de, de ética, del tribunal de, el interno, ¿Verdad? De liberación nacional, era previsible que esto iba a pasar. El recurso de amparo fue simplemente era postergar algo, perdón, que ya se sabía que iba a pasar. O sea, y si ustedes como delegados o delegadas no lo sabían, permítanme decirle que les mintieron y les dieron la cara, porque esto era sumamente previsible. Ahora, se 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 ve otro hecho, ¿Verdad? Se habló de que Michael Arce, porque ahora íbamos a entrar a otro partido, iba para el partido Somos, es un partido provincial que lo había creado, se nació en Salchí hace cuatro años, don Luis Barrantes, exalcalde de 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 Salchí, exdiputado del movimiento libertario, fue fundador de este partido, se habló de que había una posibilidad de Michael Arce, pero pero resulta que en liberación, mucha gente pensó que con la salida de Michael Arce, se iban a ir muchos de su fórmula, ¿Verdad? Y resulta que solo se fue el segundo exalcalde, Edgar Barrantes, y la candidata síndica, solo dos personas. Y hoy me confirmaron que el sábado hubo asamblea provincial en Naranjo, del partido Somos, y Grecia no tendrá candidatos, en Grecia no van a participar, sí van a estar en Salchí, en Naranjo, en Palmares, en Ramón, a la abuela, creo que por Upala, de San Carlos, son nueve, nueve cantones, pero Grecia, Grecia no, y con esto confirmamos que entonces el exdiputado Michael Arce, muy probablemente no va a estar, no va a participar en esta campaña política, porque ya los partidos, ya la mayoría hicieron asambleas cantonales y nacionales, y solo tienen esta semana para realizar asamblea nacional el próximo fin de semana, y empieza la competencia a partir del 4 de octubre. Yo, vamos a ver, quiero hacer un comentario muy breve a esto, este, si ya liberación es nada, la tenía complicada, este, esta situación que está, que está planteando, no resuelve el problema que tienen al interno, para nada, incluso uno podría pensar, incluso hasta que lo agudiza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, vamos a ver, si usted asume dos vicealcaldías que venían con otra fórmula, que tenían otra percepción, u otra visión, u otra necesidad, esto, esto pasa simplemente por un, por un tema de renuncia, digamos, pero eso no quiere decir necesariamente que usted, al aceptar la postulación, este, o yo me imagino que sí, estamos, que no persona me va a decir que sí, y es asumiendo que la, que la otra visión que tenía el equipo que encabezaba, que era la gran mayoría, este, usted siempre también lo va, lo va a apoyar. Y a esto, yo voy a hacer nada más un comentario así, duro y al hígado, ¿verdad? Este, porque tengo que hacerlo, no puedo, no puedo evitarlo. Yo le, le, le. Un montón de comentarios en redes sociales, me pasaron pantallazos, incluso de lo que se habló, en alguna medida, en el chat de, este, de interno de liberación, y yo les voy a decir una cosa, voy a repetir, o sea, un poco lo que dije la vez pasada, el problema aquí no es que esto no era previsible, esto era cien por ciento previsible lo que iba a pasar. Aquí el problema es que hubo un grupo donde sus intereses están claros que no era ni el interés es el cantón, ni el interés era el partido. Entonces, que aquí no vengan a decir, porque ahora venimos a jugar de buenos y a jugar de santos, y el problema no es. Y de víctimas. Y de víctimas. El problema, entonces, pareciera ser que lo que está bien es jugar por debajo de la mesa y jugar con la puñalada por debajo, pero cuando usted le ponen las cartas sobre la mesa y le ponen y le hacen la denuncia encima de la mesa, eso sí está mal. Entonces, este llamado se lo hago a los liberacionistas, a todos los asambleístas que aceptaron que todo esto que está pasando en este momento en liberación nacional esté pasando, y no es un tema de liberación para que alguien no diga que es que es agrupulería, no es eso. Si ustedes ven las últimas evaluaciones que se hacen a nivel de partidos políticos y de democracia, esto es lo que tienen que decir a los partidos políticos. Esta es la falta de credibilidad, que no es la grande dirigencia, es la gente, las dirigencias locales las que están haciendo mella, y esto le puede pasar a cualquier partido político. En este momento estamos hablando de liberación nacional, pero perfectamente podemos estar hablando de la unidad o de cualquier partido político. Si no vuelven otra vez los partidos políticos a sus raíces y a sus bases, a saber cuál es el principio realmente de la democracia y de la participación y para qué sirve una municipalidad y para qué para qué sirve un consejo municipal y para qué sirve una alcaldía, tenemos lo que nos estaba contando don Víctor. Tenemos compadrasgos y amiguismos en el consejo municipal que simplemente no ven por los intereses de una ciudadanía. Entonces, no vengamos aquí a robarnos las vestiduras a jugar de víctimas, perdón, las cartas estuvieron sobre la mesa, la cancha estaba marcada del puro inicio, que no la quisieran ver o que no les interesaba verla en su momento, eso fue punto y aparte, que intentaron engañar y manipular totalmente, porque eso era más que previsible y perdón, Dios que tengan ola de cristal, pero es que era era algo que el Tribunal Supremo de Elecciones venía haciendo desde hace años. Si esto no hubiera sido así, simple y llanamente, el Tribunal Supremo de Elecciones echa atrás todo lo que ha sido su jurisprudencia con respecto a la libertad que tienen los partidos políticos de diagramar y de montar sus estrategias y tomar sus decisiones a nivel reglamentario. Entonces, perdón, no se rasguen las vestiduras, o sea, no nos vengamos a jugar de que aquel es el malo y yo soy el bueno, no, perdón, esto fue una persona que pusieron de frente sus intereses. Ahora, ya con fórmula como en este momento, les queda a Liberación Nacional llegar y decir, bueno, esta es nuestra propuesta. Veremos si en el caso de Jorge Eduardo, en el caso de Héctor, logran atraer algunas ideas, porque me imagino que ya las tenían un poco, pues, trabajadas dentro del interno del grupo de Cecilia, y lo logran plasmar en una propuesta que será la que Liberación Nacional va a presentar en su momento. Nancy, le tengo otra para agregar todo eso, porque a mí don Erich Picado, que es el coordinador del Partido Somos, me dijo que sí, que Michael Arce, hace tres meses, estuvo coqueteando con ellos, que después decidió irse para Liberación, y como así me lo digo, como Liberación nos sacaron, nos volvió a buscar, pero parece que no pudo armar, o no se cuajó al final, no dio tiempo, pero sí, aquí no hay interés, digamos, aquí yo creo que yo en Liberación así nunca lo he dado visto, la verdad. Está tan cerrado, tan misterioso, está complicado, y el ambiente está complicado, aquí decía don Javier Sánchez, PLN es una casa dividida, se evidencia a mil lenguas, lenguas, dice Guadiza Mora, muy buen análisis, y criterio Nancy, y Andreas Alfaro dice, las dirigencias locales se secuestraron territorios y fondos públicos para beneficio de ellos y sus familias, se creyeron señores Feudala, 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 Feudalea, sí, eh, doña Vera dice, ya entendió, eres alcalde Mayno Molina, su vida política terminó, inclusive, doña Zinia y don Mayno todavía continúan en la fórmula de liberación. Bueno, sí, es que. Nadie quiso renunciar, solo se fueron tres personas, después, bueno, Michael, Edgar Bernatis, que iban en la segunda disalcaldía, y la cíndica del distrito central a la primera. Bueno, solo tres, los que fueron y hicieron el reemplazo el pasado sábado. ¿Qué pasa con Costa Rica, Amanda? Nancy, dicen que es un arroz con mango, que son guerras de guerrillas, y que la situación es muy complicada, han cambiado la asamblea ya en tres ocasiones, estuvo para el, estaba primero para el miércoles anterior, después que el sábado la clausuraron, y ahora dicen que el próximo sábado va a ser asamblea nacional, pero fuentes de San José, del partido, del partido, dicen que la cosa está muy, muy complicada, y que podrían no participar. Exacto. Tiene mucho que decir, estamos en lo mismo, no hay claridad de nada. No, estamos en lo mismo, en un desorden, más o menos, parecido simplemente que en otra acera. Sí, no, y que ya, y que ya se les fue el tiempo. Sí, porque estamos para el cuatro, me parece. El primero de octubre, tienen, tienen tiempos el primero de octubre de hacer asambleas nacionales, ratificación de las cantonales, digo, papeletas, y el cuatro de octubre ya empieza la campaña política. O sea. O sea, los tiempos están marcados, ¿Verdad? Que una semana y, y recuerden que aquí se, Alejandro Álvarez, ¿Cuál es ese Costa Rica Banda? Es el de, el que se dice que es de Rodrigo Chávez, ¿Verdad? El de los diputados, por lo menos de los diputados, no digamos de Rodrigo Chávez, del de los diputados que apoya a Rodrigo Chávez, de no hay diputados, de donde está doña Pilar, pero está enreado el tema. Y también, ayer, eh, eh, Unión Griega, realizó asamblea cantonal y se escogieron a los candidatos, ¿Verdad? Eh, creo que no hay ninguna sorpresa, era don Marcos Gutiérrez, el alcalde, doña Graciela Martínez, que regresa a la política después de cuatro años prácticamente ausente, y David Sobares, es el segundo vice alcalde, y en cabeza doña María Cecilia Zamora, que es la actual regidora suplente de Unión Griega ahora va de propietaria. Eh, me parece que los veo muy recuperados, ¿Verdad? Como pudieron haber quedado, sí vi mucha gente, mucho dirigente comunal, de educación, y del deporte, eh, con Unión Griega. Yo, vamos a ver, quiero a a todo esto, porque es un poco de todo lo de lo que estamos hablando en este momento, de cosas importantes que salió en la última encuesta que realizó la Universidad de Costa Rica, creo que son, voy a apuntar. La semana pasada. Exacto, o sea, tres, cuatro cositas para dejárselas ahí, este. Tírenlas, tírenlo, que está, estuvo bonita, o sea, esa cosa estuvo interesante. Estuvo muy interesante. Vamos a ver, cosas interesantes, este, no existe una vinculación, eh, un reconocimiento de la, vamos a ver, estamos hablando de una encuesta que se hizo vía telefónica, este, más o menos a unas mil personas. Sí, personas. Con un noventa y cinco, creo, por ahí, este, por ciento de confianza. Ok, entendamos una cosa primero, o sea, esto no es una bola de cristal, o sea, las encuestas son, veanlo así, una fotografía de ese momento, de ese, en esa, en esa encuesta. O sea, para dejarlo ahí, ahí clarito, en ese punto. Ahora, ¿quién sale de esa encuesta? Y creo que me parece que aquí como tenemos diferentes personas de diferentes partidos políticos, les puede interesar esta información. Si les interesa, por favor, métanse, el documento está en la, en la página del, del CIEP, ¿verdad? Y ahí lo pueden bajar. Y el seminario o universidad también. Ok. Y ahí lo pueden bajar y lo, y lo pueden revisar. Aspectos importantes. Este, existe efectivamente una caída de la popularidad que tiene la figura del presidente. Este, ha venido, ha descendido prácticamente unos veintidós por ciento, más o menos, veintidós puntos porcentuales. Este, aún así, tiene teniendo una gran, este, digamos, eh, apoyo por parte de la gente. Aceptación. Pero resulta, ahí ahí viene el asunto, pero resulta que identifican a la persona, pero no al partido político, ¿verdad? Entonces, eventualmente, partiendo del hecho que Costa Rica manda, pueda, este, y efectivamente pueda participar, tienen que hacer un, un proceso muy fuerte para poder, vamos, quitar el foco de, este, del, del partido del. Progreso. El de Progreso Salda Monáutico. Exactamente. La, 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 la bandera que tienen los dos, los dos tangulitos que fue con la que don Rodrigo llegó a la, a la presidencia. Quitar ese foco de ahí y reenfocarlo al tema de Costa Rica manda. Eso, yo, va a llevar un proceso. De hecho, Nancy, antes de que continúe, Costa Rica manda aparece con un cero punto tres de, que la gente lo conoce, y el problema social democrático aparece con un trece por ciento. Es el partido mal reconocido en estos momentos. Exacto. Más que, inclusive, más que liberación nacional. Ahí va a tener un, un, un asunto si efectivamente Costa Rica manda termina de concretar y se permite su participación en las, en las municipales. Eso, eso es el asunto. Segundo elemento, sigue habiendo una crítica fuertísima a los partidos políticos, ¿Verdad? Los tradicionales. En general, en general, el partido político, el ochenta por ciento de las personas entrevistadas indicaron que no tienen un partido de afiliación. ¿Ok? Por lo tanto, veinte, digo que sí. O sea, ese ochenta por ciento es la, en las personas que eventualmente van a poder fluctuar, ¿Verdad? En temas de, 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 ¿Cómo se llama? De votación. Este, por otro tipo de partidos, no necesariamente partidos estacionales o no estacionales. Tercero, estamos diciendo que hay una alta participación de partidos eh cantonales o regionales, Grecia no es la excepción, y vean lo que lo que estamos diciendo en este momento, más o menos van a llegar a diez, digamos, más o menos. Hay nueve hoy. Hay nueve, digamos, digamos que diez, digamos, de esos diez, los griegos y griegas vamos a tener la posibilidad de poder elegir nuestro, o nuestra próxima, digamos, de alcalde o alcaldesa y todo el consejo municipal. Eso es sumamente importante. Los partidos regionales, o sea, los locales, están teniendo un auge grandísimo. Yo vi, me parece que si los números no me vayan, creo que han dado a a nivel nacional más o menos unos ciento sesenta partidos. Ajá. Más o menos. Ok, entonces, eso es importante. El tema que se le da y la importancia a los partidos locales. Sí, la encuesta lo que dice es que hay una tendencia de apoyo a partidos cantonales. Exacto. Tercer elemento, el tema de apoyo eventualmente a candidaturas que vayan encabezando mujeres. Y aquí hablemos igualmente de tendencias. Esto no son verdades absolutas. Esto no es para llegar ni decir eso es malo o eso es bueno. Es simplemente tendencias. Y obviamente son tendencias nacionales. O sea, no está focalizado en griegos. Entonces, para las personas que quieren revisarlo, de verdad, es interesante la información que está saliendo. Este, vienen, incluso digamos, temas de percepciones, de digamos, de lo que la gente misma opina de los partidos políticos a nivel nacional, a nivel local. Bueno, créanme que la encuesta da para mucha información y sumamente interesante lo que está saliendo. Vale muchísimo la pena que los diferentes partidos políticos puedan revisar esa encuesta y puedan, sin decir, tomar algunas ideas de lo que está saliendo de ahí. Pero esto en Grecia no es diferente. O sea, vean que tenemos este, una gran cantidad de partidos. Vean, digamos, si uno ve un poco y se guía por lo que está pasando en este momento en el chat, este, uno también dice, bueno, a qué críticas. Tal vez a un partido en este momento, pero perfectamente se puede sonar hacia todos. Veremos lo que le pasa a Costa Rica manda. Yo creo que ahí vamos a partir. Eso va a hacer un gran cambio. Digamos, si participa o no participa en, ¿cómo se llama? En. Ahí me dicen que está muy difícil lo de Costa Rica manda. A mí me dijeron exactamente lo mismo. Prácticamente me dijeron no, no va a estar. Exactamente. Pero bueno. Está un ochenta veinte. Exactamente. Inclusive no tiene, no tienen, tengo entendido que el Tribunal Supremo de Elecciones ni siquiera les ha aprobado los cambios que tuvieron que realizar hace veintidós días de otra asamblea que hicieron. Exactamente. Entonces, eso está muy complicado. Ok. Y. Me están pidiendo que diga los nombres de los partidos que van a participar en Grecia. A ver si me acuerdo todos. Partido Unidad Social Cristiana. Unidos Podemos. Voy a decir los nombres de los candidatos. Partido Unidad Social Cristiana, Nora Suales. Partido Unidos Podemos, Donald Quesada. Partido Liberación Nacional, Yanet Murillo. Partido Nueva Mayoría, Kenner Rojas. Partido Unión Griega, Cantonal, Marcos Gutiérrez. Partido Nuestro Pueblo, Marco Tulio Soto. Partido Nueva República, Ricardo Arias. Partido Social Democrático, don Eduardo Abarca, el candidato. Y me está faltando uno. Partido Nueva Generación, don Víctor Rodríguez. Ahí están los nueve. Ya me lo aprendí. Ahí están los nueve. Ahí me lo jugué. Sí. Pero bueno, esto, esto nos va a dar, efectivamente, lo voy a dejar nada más, o sea, un pincelazo de lo que va a seguir viniendo, porque va a ser muy interesante ya cuando tengamos la fórmula cerrada. O sea, los los participantes o no por Grecia, ¿Verdad? Para para ver efectivamente cómo se va a dar. Y bueno, o sea, insisto, si están interesados, revisen la encuesta, sale información. Estos tres, cuatro puntos, se los se los dejo ahí, porque sé que a los partidos les 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 va a servir la información que estamos sacando. Este, incluso algunas temáticas que Grecia no va a ser la excepción, este, incluso. Y yo nada más voy a dejar así, al pie de página, hoy un anuncio que se dio en medios nacionales, vos lo sacaste, Rodolfo, que es el anuncio de Johnson & Johnson, me parece. Ajá, Johnson & Johnson. Para de. Tres mil empleos. Ubicarse, ubicarse en en el cantón de Grecia. Yo lo celebro, pero créanme que en lo más profundo de mi ser, yo estoy preocupada. Claro. Muy preocupada. Este, este, el, 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 la parte antecesora de esto que estamos hablando, nos debe preocupar mucho, mucho a todos, no solamente, y esto es importante, no solamente a las personas que llevemos a la alcaldía, sino a las personas que llevemos al consejo municipal, porque es importante tener ese contrapeso en la toma de decisiones, ese deber de vigilancia y ese deber de prioridades. La municipalidad de Grecia no puede trabajar para empresas privadas, la municipalidad de Grecia tiene que trabajar para el bienestar de las personas, de los griegos y griegas que vivimos acá, y no vamos, y no tenemos que trabajarle a una empresa X, la que sea, pero sí es importante porque eso, que ese, ese anuncio que debería llenarnos de mucho optimismo, porque obviamente tampoco es que va a ser mañana, pero ese, ese anuncio nos tiene que obligar a analizar mejor las propuestas, no solamente lo que nos suene muy bonito, no solamente lo que nos ofrezcan, este, y yo por favor les pido a la gente que debería valoren su voto, y no lo regalen tan fácilmente, ¿verdad? Porque esto que estamos hablando, esto es muy serio, y a partir del, del, del próximo año, la municipalidad de Grecia tiene o tiene que cambiar, ya no es que si queremos, ya no es que, que, que mire, que pobrecito, que qué bonito, no, o sea, ese, ese nivel de pesos y contrapesos entre el consejo municipal y entre la administración tiene que volver a darse, o sea, debemos volver a tener regidores y regidoras analíticos, críticos, que sepan pedir cuentas y que sepan efectivamente cuáles son sus, sus responsabilidades, pero no uno, siete, porque son los siete que votan. Sí, y que se le tiene que subir el nivel, mucho. Hay, hay que subir el nivel. De conocimiento lo que pasa en Grecia. Exacto. Porque no lo hemos tenido. Exacto. Y vean ustedes todos los jueves o los martes las sesiones para que se den cuenta. Sí. Así que, vamos a hacer la rifa, vamos a ver qué se gana la cena en Sudán y del hospital. Para dos personas, oiga, vamos a ver porque hay muchos comentarios hoy y agradecer a todas las personas que han estado conectadas con nosotros, porque hoy Don Víctor también dio noticia y mucha, mucha noticia, ¿verdad? Así que, vamos a ver quién se pega esta, ahí vamos a ver, se me fue aquí el sistema, aquí está. Vamos a ver quién se gana esta, 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 esta rifa, una cena para dos personas, aparece Don Cristian Alfaro, Cristian Alfaro, el regidor, se gana una cena para dos personas en Sudán y del hospital. Así que fue el ganador también, mañana, bueno, a horas de la tarde también hicimos una rifa con el después del partido, en el programa de área crítica después del partido municipal de Grecia, una mujer, y así que, por realmente invitados para que existen Sudán y día del hospital, abierto de lunes a viernes, de siete de la mañana, ocho y media de la noche, y los sábados de siete a cuatro, en el mercado municipal, también está solo a día uno, que está abierto siempre de siete a cuatro de la tarde. Así que, nos vamos, los esperamos el próximo lunes con más análisis de lo que pasa acá en el cantón de Grecia, prácticamente ya los partidos están decididos, nueve en el cantón de Grecia van a participar de este proceso electoral, solo queda el asterisco para Costa Rica manda, y lo tiene, muy difícil, podría ser el décimo, podría prácticamente no participar. Pues esperamos, que pasen feliz noche.